Con la finalidad de beneficiar y mejorar la salud mental de las personas vulnerables del Distrito del Porvenir, OMAPED implementó el área de psicología en donde diariamente acuden a atenderse personas de diversas edades. Hoy día tenemos dos profesionales en lo que es psicología que vienen atendiendo, haciendo análisis y visitas domiciliarias también como atenciones dentro de nuestro centro, a todos aquellos familiares y personas con discapacidad que necesitan del tratamiento en el tema conductual y en temas así de certificaciones también que ellos hacen como profesionales que son en la psicología y trabajan en lo que es la parte mental. Acá un aproximado de 15 personas son atendidas diariamente por dos especialistas en psicología que la Municipalidad Distrital del Porvenir, por medio de nuestro alcalde, el doctor Juan Garaz Aventura, ha creído conveniente implementar porque ha sido muy necesario esta área, ya que complementa con el área de fisioterapia y rehabilitación. Un programa que es de gran beneficio para los inscritos en OMAPED de los diversos distritos es Contigo, el cual consiste en la entrega de bonos del Estado a personas en estado de vulnerabilidad. La Comuna Zapatera las últimas semanas registró a 185 personas nuevas. El programa Contigo es un programa social que el Estado da para las personas con discapacidad, son de 300 soles cada dos meses, se le viene dando continuamente y esto, como digo, acá nuestra Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad es un gestor, gestiona ante el organismo del MIDI para de esta manera poder traer esa pensión. Antes teníamos 200 personas, de tal manera que esta vez han venido 185 usuarios nuevos que han engrosado los 200, 300, 385 personas, situándonos en primer lugar a nivel nacional en gestión para lograr estas pensiones no contributivas a las personas con discapacidad. Lamentablemente debido a las consecuencias por el reciente fenómeno natural, muchas de las personas incluidas en este grupo han perdido sus viviendas y cosas que tanto esfuerzo les ha costado adquirir. Para ellos el beneficio llega desde la Municipalidad a través de Omapet, con víveres, calaminas, entre otros implementos de necesidad urgente. A cada persona le visitamos en forma unipersonal a sus domicilios para ver la necesidad que tienen de verdad y poderles así brindar este apoyo que está dando la Municipalidad para poder cubrir algunas deficiencias que han tenido en sus hogares, así como por ejemplo la caída de sus techos, el cuarto de sus paredes y también la escasez de agua, ¿no? Por eso se le está dando calaminas, se le está dando plástico para cubrirse, agua, también apoyo alimentario, que yo creo que es los víveres que se está dando. Es importante recordarle que si usted es una persona vulnerable o tiene familiares en situación crítica, puede acercarse a la Municipalidad a las oficinas de Omapet para recibir información y ser beneficiado con programas del Estado.